Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra. Tú eres todo poderoso, eres tan fe y malentuoso, eres fuerte, imposible, igualdad y igualdad. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que guardas tus promesas, que guardas tus promesas, que guardas tus promesas. Por siempre, siempre, santo, santo, santo. Solamente yo quería decirte por si no sabías que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal, lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor, que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella. Así es este amor, así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía, que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor, que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión, tú vas más allá de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor, así es este amor, que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor, que no se rompe, no me cansaré de repetírtelo. Un pacto con Dios, y nada en el mundo tiene más valor. Pero contigo, déjame decirte que, que te quiero Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video